Este mes se van a poner en marcha unas pruebas a las que se van a someter al alumnado de primaria de las escuelas de Castilla y León. Lo marca la LOMCE, que es una ley impuesta y que ha estado rechazada por la comunidad educativa. Lo va a poner la Junta y supone un verdadero disparate al que hay un montón de razones por las que oponerse. En pleno franquismo se suprimieron las reválidas para poder escolarizar más jóvenes durante más tiempo. Así se ha conseguido tener la generación mejor preparada de la historia. Sin embargo, ahora se quiere convertir la educación en una carrera de obstáculos. Así solo vamos a tener más fracaso y abandono escolar. Las reválidas no tienen en cuenta las diferencias individuales y sociales de nuestros niños y nuestras niñas. No tienen en cuenta ni los diferentes ritmos de aprendizaje ni las diferentes situaciones de las familias. Por esto, son un instrumento totalmente antipedagógico que lo único que hacen es segregar y clasificar a los alumnos. Y así hasta una docena de veces. Hoy a José Ignacio Berg no le querían dar la mano. Las reválidas no son necesarias. Son un desprecio a la profesionalidad del profesorado. Con las evaluaciones que ya realizamos en los centros es suficiente para conocer el grado de adquisición de los objetivos y las necesidades del alumnado en primaria. Lo que queremos son mejores oportunidades educativas y acabar con los recortes impuestos por el gobierno del PP a la escuela pública. Los rectores entendemos que esto supone una falta de respeto y de la debida atención a la comunidad universitaria. Las reválidas fomentan un aprendizaje que es puramente acumulativo y memorístico. Tampoco abarcan todas las materias y todas las competencias a trabajar en cada etapa educativa. Por tanto, se trata de un aprendizaje que no es sólido. Con manifestaciones en las principales ciudades de España exigen la derogación de la LOMCE y del decreto 3 más 2, pero también se manifiestan contra los recortes en educación y contra la subida de las tasas universitarias. Estas evaluaciones no facilitan el paso de primaria a secundaria. Esto solo se logra con el contacto cercano entre profesorado y equipos de los centros. No evalúan competencias, sino contenidos de un temario que ni siquiera se ha dado en su totalidad en el mes de mayo. Los recortes en sanidad y en educación me tienen asombrado. Nos dicen que las pruebas no cuentan, pero sin embargo aparecen en su expediente. ¿En qué quedamos? Nos dicen que no habrá clasificación de centros, pero cada centro puede publicar sus resultados. Nos engañan y nos mienten. El espíritu que alimenta la ley BERT, que es el espíritu de autoridad. No nos sorprendería eso, ¿eh? Usted me va siguiendo, ¿verdad, señor López? Se destina una enorme partida presupuestaria para implantar una medida rechazada por toda la comunidad educativa, en lugar de destinarla a otros recursos de los que han sufrido tantos recortes. Más profesorado, más medidas de apoyo y refuerzo educativo y más inversión en las zonas rurales. ¡No sobran maestros! ¡Sóbran ministros! ¡No sobran maestros! ¡Sóbran ministros! Los padres y las madres seguimos diciendo no a este tipo de pruebas, a que sometan a nuestros niños a este tipo de pruebas, que solo les generan estrés, angustia y mucha desconfianza. Y además no tienen ningún sentido. Ya muchas familias en el curso pasado se negaron a que se las hicieran. Ni las entendemos ni las queremos. Más que la educación les importa una educación de una cierta ideología. A pesar que más de siete comunidades autónomas han paralizado la aplicación de las revalidas y que la mayoría del Parlamento español se ha posicionado en contra, la Consejería de Educación de Castilla y León ha continuado adelante. Entendemos a los colectivos y familias que luchan haciendo boicot contra la implantación de la ley y apoyamos a campañas de los colectivos como CEAPA que exigen información a las autoridades acerca de los exámenes finales de primaria. Creemos que nuestro mensaje está muy claro. No queremos hacer estas pruebas, las rechazamos porque son antipedagógicas. En lugar de favorecer la labor del profesorado, mejorar el aprendizaje, creemos que van en el sentido contrario. Tampoco transforman algo que es necesario, que es evitar la separación que se da entre el alumnado, sino que al revés, lo que está sucediendo, lo que va a suceder con el resultado de estas pruebas es que se va a agrandar. Tampoco nos parece que sea una medida acertada para reducir las cifras de fracaso escolar. Igualmente, pensamos que sucederá exactamente lo contrario. No somos tampoco las únicas personas que estamos rechazando esta idea. Hay ocho comunidades autónomas ya que se van a enfrentar a esta prueba. Hay una mayoría parlamentaria en el Congreso, exceptuando el PP, que rechaza también a la ONCE, que no está de acuerdo con ella. Y además las familias que lo van a sufrir se están planteando un boicot a las mismas. En resumen, exigimos a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que paralice la aplicación de estas pruebas. ¡Gracias!